El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, previo a los festejos patronales de la Delegación de Miravalle, realizan trabajos de remozamiento y rehabilitación, tanto en plaza como en baños. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestra ciudadanía. Juntos podemos hacer más. Gobierno Municipal, Gobierno Ciudadano. Por instrucciones del señor presidente, Gerardo Ubaldo Ochoa, nos damos a la tarea de rehabilitar las plazas. Ahorita le estamos dando prioridades a las que vienen próximas festividades a celebrar. Ahora sí que comenzamos con esta instrucción en la Delegación de Miravista. Posteriormente nos trasladamos aquí a la Plaza de la Delegación de Miravalle. Básicamente estamos haciendo trabajos de pintura. Por ahí vamos a habilitar un poste nuevo que es por la parte de acá de un callejón, que es aledaño a la iglesia. Por ahí vamos a cambiar las luminarias. Vamos a poner unas luminarias nuevas con tecnología LED. Vamos a habilitar también el kiosco, por ahí en la parte de la herrería. Y los trabajos de pintura en general. También vamos a trabajar en el área de los baños, que están aquí abajo de la delegación, para tratar de que queden las mejores condiciones para la ciudad. En Miravista se cambió de la luminaria completamente del kiosco. Por ahí también reclutamos una ventilación LED. También se rehabilitaron por ahí unas áreas verdes. Por ahí también los baños de la delegación también se rehabilitaron para que estuvieran en las mejores condiciones posibles. Nosotros estamos esperando tener las listas terminadas para estar preparados y estar listos para recibir a los ciudadanos. Aprovechar el espacio para pedirle a los ciudadanos que nos apoyen en ese sentido, de tratar de no rayar, de no grafitear por ahí las bancas o las jardineras, por ahí que nos apoyen en conservar, limpiar las paredes. También, por supuesto, no tirar basura en los andadores o en las jardineras.